Hoy nos acompaña mi valedor, el Conejo TV Puta, ahora no podemos tapar la cámara Cuando la tapamos, ya no se ve Para Vane, Pedro, Yanet, Ivonne, Jenny, Lupita Toda mi gente del Conejo TV, mi valedor Y la gente de sonido Carlos S Todos los caballitos dorados Vamos a recordar esos clásicos Con sonido, el nuevo El nuevo llamado Conejo Pega la colón Vamos a bailar ese lema que nos dice Hoy nos acompaña el sabroso Carlos, mi valedor ¿Qué tema nos dice? ¡Gosa! ¡Ajá! ¡Sabor! Ahí va mi valedor, el car ¡El sabote! Ahí estaba la gente de Florida ¡Sabor! Ahí estaba la mano de esa masanza ¡Esa noche! ¡Vamos ya! ¡El regreso a mi tierra! ¡San Juanico! ¡Sabe a San Juanico! ¡Héctor Manuel Morales! ¡Falos Anónicos Amazonas! ¡Seyer Juanico! ¡Faluca! ¡T-T-T-T! ¡Padrote! ¡Ripro! ¡Dice! ¡Vamos ya! ¡Me empieza mi tierra! ¡Vámonos! Un besito para mi enfermera consentida Un besito para mi enfermera consentida Aunque se encabrone Alzaba la locuita mi huereja Alzaba la locuita mi huereja Alzaba la palabra un besote ¿Qué? Pues no me pasas, vamos, ni te ves a la página Dice Conmigo ¿Qué sabor? Esa noche para el carlangas, mangas Venga la corrigión ¡Pueba, hey! ¡Tú van a salido Maracay y Venedor! ¡Vamos, Puebla! Dice Se llama Regreso a mi Tierra San Juanico Y sonido ¡Qué padre! ¡Samos! Esa corrigión Ya llegó mi compadre, sonido elefante Elefante la voz Toda la gente del Chamba confiando Dice Llegando a la casa y sintonizando el padrón de gracias Vamos a mandar un saludo y un besito A la señora Gabriela Y la familia Reynoso para su mamá De mi valedor Iván Con mucho cariño Dice 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Ese de mamar a metido sallas Haciendas del bosque Para el medito Para el medito y verde con mucho Sabrosos Echa de meca el sabroso Para el cola Unos rudos de la pasada Unos rudos Ahí se ha dejado el tortuca Lóximo viernes allá nos vemos Peñando los baños Sonido alces Mil patrofíes De veras terminando la transmisión Te mando la torta Y seis Vaya la colloño Toda la banda del Conejo Debe la gente de aquí Sobuebla Caricia María Carrusel Matías Familia Carrera Y Sobárez Y seis Súbales dientes El Javier Organización Tesis Ya llegó el chaleo la voz Ya llegó mi mal amor Ya llegó el chaleo la voz Nuevo Llambo Nuevo Llambo Bonitos recuerdos Regreso a mi tierra San Juanico Sabe a Sabe a San Juanico Dice Vamos a hablar Dice Nueva Hoy nos acompaña Junior Para el Junior de Patria del Diablo Dice Llegó mi malador Pedro Peregrino Esos Rosario Colonia Ramos Dillán Presentes Sí Venga la colloño ¡Hueva! Conejo Conejo Bebé Ajá Padrote Alce Y Sobí La rumba Próximo viernes 5 de febrero En el Peñón de los Años El Padrote En el Conejo En el Conejo Se me acaba el Tortuga ¡Vaya! Dice Baile con sabor Ya llegó Yanisita Reyes Ya llegó Yanisita Reyes Familia Padrota Pedro Peregrino Pedro Peregrino Y uno de mil Banda que Vamos allá Banda Banda Padrota Padrota ¡Hueva! Escucha que sabor Escucha que sabor Ya está la cena Y se nos gustan más Sonido el Padrote Supera por mucho a los demás Que mejor que la de Nací Barra La Bomba Puerto Príncipe La Costa Padrota 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 Sabe a Sabe a San Juanico ¡Hueva! Dice Conejo Bebé La dinastía Que sabe A San Juanico La dinastía Y barra ¡Hueva! Ahí son para los niños De corazón ¡Famoso machito! ¡Sabe a Chichis! La dinastía Esabe A San Juanico La dinastía Y barra ¿Y si es? ¡Ajá! Todavía nos acompaña Moña Campo ¡Un besote! ¡Vámonos! ¡Vamos ya! ¡Vengues a mi tierra! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Ven todos los niños! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡ adventures! Rasposo Súma los abandonados de la popular Puebla El diario La voz de mando El patrote Para el bolis Arturito Guillaz Ardurote Dice Fue un bonito recuerdo Aquellos ayeres con sonido nuevo llamado